¡Hola amiguito! Buenos días amiguitos. Pues, ¿saben qué? Miren, hoy ya me puse maquillaje, este, me puse mi lipsticki, pero quiero estrenar estas sombras amiguitos que me regalaron el día de mi cumpleaños, aquí mi familia, pues me dieron este regalito también y ¿saben qué? Me muero por estrenarlo y miren, es el 35X0 de la marca Morphe, miren. Aquí se las pongo para que vean y miren qué hermosos colores trae, me encantan estos colores amiguitos, pero como, pues no quiero que este video se haga tan largo, porque hoy ya saben que yo mi maquillaje no es tanto contour ni tanto eso, porque pues ahora a mí como que ya no mucho me gusta eso, solamente si tengo una fiesta, pues así, ¿verdad? Y pues con eso de que no hay fiestas así, fiestas, fiestas ahorita, pues ahora como digo, corre y se va como si el maquillaje. Pero miren, trae unos rosas, pasteles, unos así como colores fresa, este, unos cafés, como varios tonos de cafés, de marroncitos, todos van como en la misma línea, así que para mí todos combinan con todo. So, no tengo pensado qué color me voy a poner ni nada, simplemente voy a jugar así la paleta aquí con ustedes para ver qué sale de esto, ok? Así que miren, eso sí, ya saben que siempre la sombra de transición tiene que ser más clara, así que voy a ponerme, déjenme ver, me voy a poner, creo que este color de transición, este color que se llama ah, qué bonito, John se llama You Up bueno, pues para qué les digo los nombres, ¿verdad? ya saben que es de la paleta que les enseñé, entonces yo voy a usar una brochita para hacerme el área de transición que va a ser no importa la marca, pero es una brochita que es un poquito expandida déjenla sacudo entonces ya saben, les dije el color que me iba a poner que aquí está ok? entonces si ustedes quieren pueden ponerse primer en el ojo, si no hay sombras que tienen bastante pigmentación, pero obvio que el primer les va a hacer que les duren malas sombras, ok? así que vamos a empezar con este ojito que, ay amiguitos, no, salió muy oscuro salió muy oscuro este de transición, pero no le hace así lo vamos a dejar luego le voy a poner otro, ok? y les voy a decir una cosa yo no me puedo maquillar un ojo primero y el otro después yo me los llevo parejo porque eso te ahorra tiempo, ok? miren, aquí está es que me equivoqué, era el que seguía amiguitos, pero bueno aquí está este color y sí que me equivoqué, me fui a otro, pero me puse se acuerdan que les dije el que era este y yo me vine a este pero lo voy a bajar con otro tono todo tiene solución entonces aquí nada más voy a jugar los colores para ver que sale de estas sombras pero saben qué? desde ahorita les digo si me está gustando porque tiene mucha pigmentación y eso es a mí lo que me gusta de las sombras que tengan mucha pigmentación miren, yo le voy arrastrando para acá así así me lo traigo no me lo traigo todo así no sino como como en golpecitos esa manera se pega más la pigmentación miren como golpecitos pero para quitarle lo fuerte que me quedó y me siga quedando el color de transición voy a agarrar esta brochita que está como como redondita y expandidita así y me voy a poner un color más clarito para bajarle el tono entonces le voy a dar con este ok? porque me quedó muy fuerte el área de transición pero estoy viendo que a ver déjenme como se ve este color se me hace que está muy clarito a ver si se lo voy a bajar con ese que les dije entonces lo que voy a hacer le voy a dar circulitos siempre que agarren hagan el one two para que se vaya el el polirito extra miren aquí te lo traes como en en rueditas así dándole rueditas así y miren como lo bajó ok? miren ese es el el de transición ok? supuestamente la ceja ya me la pinté amigos ok? pero ya saben que soy flojita para las cejas pero ya traía ganas de calar este este color miren no sé si hay suficiente luz entonces miren así que estoy pensando en traerme el ring light pero no sé no sé si se ve bien a ver que dice la Denise después bueno entonces ya después de ese amigos yo me voy a traer un color poquito más más este oscurito como en la cuenquita yo me tengo que hacer la cuenquita porque tengo el el párpado como caído no está no lo tengo así como como el ojo hundido al ojo hundido siempre le va a lucir mucho la sombra y el espacioso siempre se van a ver las sombras pero las que tenemos los ojos así con así como gorditos y que ya somos señoras ya mayores pues tiende a caerse más el párpado entonces tenemos que hacer un párpado falso pero para esto este primero le voy a poner un color más oscurito y yo le quisiera poner un color como les digo estoy jugando los colores nada más para que ustedes este para que ustedes vean como puede uno ir formando la cuenquita verdad ahorita puse nada más el color de transición entonces ahora le voy a poner para hacer la cuenquita más oscura le voy a poner este este lilita bueno como rosa lila es así que vamos a ver así miren le voy dando golpecitos y voy arrastrando el color miren aquí es donde tenemos el huesito ustedes tienen que buscar su huesito que tenemos de aquí así miren otra vez vamos a ver miren ahorita nada más estoy colocando los colores luego los vamos vamos a miren todo se puede hacer todo se puede hacer todo se puede hacer por la belleza mire todo lo que hace uno miren yo ya he apuntado ni se me ve el ojito que está lento miren aquí yo lo lo coloco aquí en la puntita y me lo voy trayendo miren y luego me regreso otra vez y me lo voy trayendo miren y aquí ya le voy trayendo lo arrastro termino de arrastrar el color miren aquí creo que le faltó se me ven un poco diferentes porque como les digo este ojo está caído entonces ahorita que todavía no tiene mi ojo el movimiento que debe de tener tengo que batallar un poquito más para dejarlo a nivel de este para que se vea pues más parejo pero miren como va quedando ok ok y ustedes pueden jugar los colores como sean nada más acuérdense que el color de transición es más bajito si les quedó muy fuerte pues bajen otro color más para que sea más claro y le pasan ahorita yo le voy a poner un tono al de transición un poquito más bajito para que esté un poquito más arrosadito para que le dé a este tono y se vea bonita el área de transición miren le voy a pasar un poquito de este de este miren está bien clarito y crean entre más colores le ponen que los vayan jugando más y le quitan bastante este porque es el de transición miren le voy a dar otra pasadita así como en circulitos miren miren que bonito va quedando ok lo voy a dar el otro hay personas que se pintan primero un ojo y luego el otro a mi la mera verdad me da flojera hacer eso porque siento que me roba tiempo y luego me ha pasado que a veces me combino tantos colores que le quito que le pongo que le doy entonces mejor prefiero hacer lo mismo que le hago un ojo le hago el otro ojo entonces siento que ya no me equivoco en los colores porque hay veces que si subes de color que ya le pusiste otro tono empiezas a jugar muchos colores para que vaya bajando la sombra para que vaya subiendo la sombra entonces así nos vamos muy bonito los colores y me voy a armar el párpado ponen una puntita aquí en este ojo me va a fallar amiguitos porque ponen un poquito de concealer aquí y donde abran el ojo ahí van a marcar su párpado ok ahí allí yo me tengo que traer donde quedó bueno me voy a traer esta esta brochita y voy a marcar un párpado aquí miren aquí donde aquí se pone una puntita y donde todo va acá arriba el concealer ahí es donde van a marcar le ponen más miren yo ya lo tengo marcado ahí es donde van a marcar el párpado aquí ya me hice un atascadero pero por la razón de que este ojo lo tengo caído ahorita lo arreglo ese déjenme arreglar primero este ok amiguitos miren aquí ya regresé ya me formé me formé la cuenca el párpado falso miren miren aquí está el párpado falso miren ahí está el párpado falso entonces lo que yo voy a hacer en ese párpado falso le voy a poner una sombra ay mucho ruido le voy a poner una sombra me voy a llevar a ver me voy a llevar esta sombra como como alilada miren déjenme ver si miren me voy a traer esta sombra esta porque después al final le voy a poner esta que brille un poquito ok pero quiero que se me vea el párpado así entonces vamos es como un lila rosa miren miren aquí donde marqué lo blanco ahí voy a traer este color que viene siendo si es como un un lila rosa acuérdense de sacudir siempre su brochita ok ya les digo amigos miren y ahora lo que voy a hacer voy a marcar un poquito más del lo que marqué de lo oscurito la transición que venía siendo este el que marqué acá le voy a dar otra marcadita de lo oscuro de este del que puse para formar lo oscuro ok aquí la brocha con la que agarre ese color nada más un poquito le voy a dar para que no me lo borre el otro que puse y ya es todo amiguitos lo que voy a hacer allí y otra vez le voy a bajar un poquito la el color de acá del área de transición le pongo el rosita ese abajito que les dije este rosita que les dije ahí está así en circulitos ok miren y ahora lo que voy a hacer no me voy a poner delineador porque como es de día no me quiero ya tengo yo delineador tengo cacho que me hice hace años pues así lo voy a dejar nada mal voy a limpiar un poquito aquí para que se vea un poquito ahí está que no me interesa que se vea elineador y ahora lo que voy a hacer voy a ponerle un poquito de de clarito acá arriba ignoren la ceja la ceja no crean que me la hago muy detalladamente ay amiguitos miren yo voy a seguir pintándome porque quiero platicar con ustedes cómo se sienten ustedes ahorita en estas fechas que vienen de navidad y eso yo sé que muchas familias no vamos a poder estar juntas verdad a mí a veces me da un poquito de tristeza porque siempre cada navidad cada este pues yo trataba de ir ya sea navidad o ya sea año nuevo con mi mamá y ahora con todo esto que manejar y denis pues también tiene que agarrar sus lentes y ella no no este no maneja distancias tan largas pues por cuestión de de que necesita ordenar sus otros lentes entonces este pues yo digo ay dios mío este siempre como en estas fechas que ya viene navidad y eso pues si se pone un poquito triste porque uno si quisiera estar con sus seres queridos verdad pero dale gracias a dios que tenemos salud y que por lo menos nos podemos comunicar por teléfono que no es lo mismo verdad uno quisiera estar compartiendo con ellos y partiendo este el pastel este conviviendo las ricas comidas que hace este pues tu familia y eso pero pues yo sé que mucha gente ahora con todo esto que está pasando también del del bichito este pues mucha gente a como cierta bueno a mí me pasa a veces siento como cierta nostalgia como tristeza como que siento que las cosas ya no son como antes pero luego me recuerdo que pues tenemos salud tenemos pan que comer cada día y eso me llena tanto me llena tanto me llena tanto y que pues tus seres queridos ahorita es también de salud que yo me estoy componiendo más entonces trato de quitar lo negativo lo más que puedo trato de quitar lo negativo y créanme yo sé que a veces cuando se quieren meter las cosas negativas se meten yo me amo leer sus comentarios y me encantan y si a veces que sale uno que otro malo que le salen tirándole a mi amiga esto yo como que si me incomodo me pongo triste porque digo yo en estos momentos uno debe de no tirarnos y menos entre mujeres o sea se me hace eso que nos hace caer tan bajo estarnos criticando entre mujeres y eso es muy triste entonces yo de ahora para adelante yo si leo todos sus comentarios y todo pero yo no voy a estar haciéndome mala cabeza por comentarios malos y que porque le dijo que porque no 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 saben que porque saben que hay más comentarios buenos que malos me ando estogando por andar y hable tan rápido hay más comentarios buenos que malos entonces yo me voy por esos por todos esos comentarios bonitos que nos dejan a a todas nosotros a las chicas del coro este a mi hija a mí este mandándonos sus saludos este sus bendiciones y todo sus oraciones que han hecho por todas nosotros entonces yo siempre me voy a quedar con eso al 100 al 100 me voy a quedar con eso así que para ver a lo malo no no quiero ni voltear para ahí no quiero ni voltear para nada y no es que me asuste ni nada sino que siento que debemos estar en una en una vibra de positivismo muy alta por estos momentos que estamos pasando que pues tanta gente ha fallecido con esta situación tanta gente que se les ha acabado sus trabajos y todo entonces nosotros no nos podemos estar fijando en esas pequeñeces porque son pequeñeces saben por qué porque alguien que de veras tiene buen corazón no va a hacer sentir mal a otra persona en ofenderla menos cuando viene de una mujer a otra mujer así que yo mujeres todas las que me estén viendo hay que ser positivas no hay que tirarnos entre mujeres hay que dejarnos buenos comentarios hay que hacernos buenos complementos la vida está de paso entonces nunca sabemos qué daño le podemos hacer a esa persona que criticamos y le hacemos daño no sabemos por qué está pasando no sabemos sus problemas entonces hay que hacer conciencia que no se vale ser así porque la vida tiene muchas vueltas entonces uno tiene que creer a su prójimo tienes que adorarlo porque tu prójimo nuestro prójimo son nuestros hermanos porque todos somos hijos de dios entonces hay que querernos hay que ser feliz a la persona que está a nuestro lado que se siente triste a veces también los hombres no lo demuestran mucho pero a veces se sienten tristes y todo hacerlos feliz con un bonito comentario con mira que bien te quedó esto mira que bien hiciste aquello o con los hijos te amo mi hijo yo a mis hijos a cada rato les digo ellos son muy serios son muy serios pero yo a cada rato les digo mira mi hijo te amo te quiero te adoro siempre les ando diciendo yo quiero que tengan ese bonito recuerdo mío que siempre les ando diciendo que los quiero mucho y a mis hermanos a mi mamá también siempre les ando diciendo que todos aquí somos prestados en esta vida entonces hay que hacerlo en vida verdad así que por eso los invito que dejen sus bonitos comentarios sus bonitos likes si les gusta ver los vídeos claro que sí porque eso debe de ser espontáneo amigo amigos si ustedes les gusta un vídeo que nosotros hagamos y si les nace darnos el like pues agradecidas con ustedes y si no solo con tu vista pues también nos hace muy bien muy feliz ok y pues miren yo aquí ya lo único que voy a hacer con mis dos deditos voy a ponerme el glitter que les dije este pero yo lo que voy a hacer me voy a mojar un poquito mis dedos así nada más tan 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 un poquito porque no se haga fe la sombra porque esto se pega mejor con la sombra y nada más me voy a poner aquí miren digo esto se pega con el agua con poquita tiene que estar húmedo ok no y miren como lo realza miren que tal aquí pues en mi ojito malo tengo que levantarlo porque a veces amanece muy derecho y a veces amanece mucho eco pero ahí vamos ahí vamos que corre y se va ahí vamos que que volamos miren amigos amiguitos y amiguitas porque yo sé que me ven mis hermanos mis primos yo sé que muchos hombres nos miran tan bien así que para que vean cómo se van a maquillar sus esposas miren qué tal quedó verdad entonces como les digo no me voy a poner del dedor entonces lo único que yo voy a hacer lo único que yo hago siempre me voy a poner un color así con una sombra de atiro muy bajita en el párpado en el párpado en la línea de abajo yo nada más hago voy a ponerme este 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 ok nada más nada más así para que se vea que se vea como algo parejo miren que no se note tanto nada más como un sombreado es lo que yo le doy ok yo este no sé qué voy a hacer para navidad pero lo único que yo le pido a dios que estemos con salud que cada vez nos dé más 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 salud tanto a mi esposo como a mí este pues para seguir viendo nuestros hijos verdad y y también salud para todo el mundo para todas esas personas que están pasando por algo pues también diosito que les mande su completa salud y pues sea un año que pase bonito verdad en familia las que puedan estar que bueno los que puedan estar en familia agradecer a dios porque pueden estar con sus seres queridos y este y pues yo este año fíjense que yo yo les dije a mis hijos yo no me voy a enfocar mucho este año en que regalo para acá que regalo para allá si les pienso regalar una cosita y todo verdad porque lo quiero hacer no quiero que se pierda esa tradición este no sé que vaya a cocinar en navidad denis y yo estamos tratando queremos hacer el blomax así que que vamos a ver cómo nos va porque me dice ay mami cómo vamos a hacer el blomax el blomax es que hacemos video todos los días lo que es diciembre desde el primero al 24 pero miren ahora que ya estamos así que no sé cómo va a estar eso yo le sobro un poquito acá para que me quede la pestaña y me dice denis ay mami dice pero con eso de ahorita como están las cosas que no va a haber ni muchas compras ni muchas salidas ni puedes ir a tales partidarios le dije no importa de lo que sea siempre va a haber algo para compartir con ustedes siempre va a haber algo y a veces tú dices ay esto ni les va a importar o esto no les gusta pero siempre va a haber conexión con alguien siempre va a haber conexión con alguien entonces este no desanimarnos verdad yo no me desanimo yo soy feliz grabándoles haciendo los videos no les hago el maquillaje el último modelo del año porque yo ya no me maquillo como antes que hacía tantas paradas que el contour acá que la nariz más delgadita que yo ya no amiguitos yo lo hago como muy simple ese es mi estilo ya de maquillarme ahora y más que nada este maquillaje es para todas las edades pero también cabe mucho en las personas de 50 para arriba 40 30 las que quieran verdad y trato de hacerlo simple fácil y todo porque pues ya ve cuando hace uno los contours es primero que no sale uno que no sabe uno pues sale uno ahí como como apache todo pintorrajeado porque no se sabe difuminar las contours ni las sombras y yo lo que no sé parar es al blush no sé por qué amiguitos pero me da tengo algo que se me pegue en esta mano cada vez que yo me voy a poner el blush miren me agarro me agarro no sé me gusta verme coloroteada yo creo que me voy a cambiar me van a cantar esa canción ahí viene la coloroteada ahí viene ahí viene porque siempre que salgamos para afuera Denise siempre anda mami pero por qué pues te le cuelgas al blush por qué te le cuelgas al blush ama bájale y si amiguitos miren yo me prendo y le doy y le doy me emociono no sé qué me pasa no sé qué me pasa a la hora del blush que yo le hago así y esta mano me sigue haciendo así y pues miren amiguitos así quedó mi maquillaje miren qué tal qué tal quedó me voy a acercar un poquito más acá la luz qué les parece miren está bonito lo puedo traer de día por qué no también de día podemos traer bling bling así que qué tal a mí me gustó mucho espero que les haya gustado a ustedes hasta parejito se me venía mis ojitos como la ven amiguitos bueno amiguitos la mera verdad gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos el próximo lunes con otra plática y déjenme ahí sus comentarios de qué tema quieren que hablemos y aquí les ponemos el tema de lo que ustedes quieran tal vez de vez en cuando aunque otro lunes me vayan vivo con denis así que pues en este segmento si los miro hasta el próximo lunes nos vemos los quiero mucho y sigan viendo nuestros blogs que eso sí los va a estar subiendo denis a lo mejor todos los días pero este segmento sí hasta la próxima semana los quiero mucho muchas bendiciones y un beso y un fuerte abrazo para todos ustedes bye bye